Lo saben todo. ¿Qué quieres decir? He tenido visita del comisario. Técnicamente hablando, no tiene pruebas. Pero ha comprobado el tatuaje. Es la comisión de carreras, no queremos ir a prisión. No lo sé, solo buscaba un último golpe bueno y punto. Necesito un capital inicial. Pensaba mudarme a Florida. Comprar potros e ir de legal.